Muy buenas tardes, serían tan amables confirmarme que se escucha bien y pueden ver la presentación por favor. Muchas gracias. Ya, me confirman que se escucha y pueden ver la presentación, así que vamos a comenzar inmediatamente. Primero que todo, me presento, soy Ricardo Bustamante, jefe de Estudios Trading, tengo cerca de seis años de experiencia ya en la empresa, en el departamento de estudio, también en el área de ventas y ahora como jefe del departamento de estudios de trading. Sí, lo que nos vamos a enfocar hoy día es en el oro y el título dice mucho, el refugio favorito en medio de la incertidumbre. El oro es un activo de refugio y hoy en día estamos en medio de mucha incertidumbre a nivel global y eso es lo que vamos a comenzar a ver en esta presentación. Primero un poco de antecedentes, qué es lo que ha sucedido en el último tiempo. Los mercados globales han mostrado volatilidad en las últimas semanas, donde los inversionistas se preocupan por las débiles cifras que se han conocido en Europa, en Estados Unidos, en Japón, en China y obviamente las proyecciones de crecimiento están siendo bastante débiles y eso por supuesto que genera incertidumbre en los mercados financieros. Por otra parte, los principales bancos centrales también están mostrando una postura que es mucho más cautelosa. ¿Qué significa eso? Que están siendo más proestímulo. Mantener tasas bajas, volver a estímulos, por ejemplo, o algún eventual quantity beasing es una alternativa que se podría plantear en los próximos meses e incluso alguna eventual baja de tasas por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos. Se podría generar también en los próximos meses, situación que vamos a ir viendo durante la presentación y todo esto por la mayor incertidumbre que existe debido a la desaceleración macroeconómica. Acá vemos algunos signos de debilidad que se hacen mucho más latentes. Tenemos en el gráfico datos que son PMI del sector manufacturero y de servicios de hartas economías. Especialmente ojo con los manufactureros. ¿Qué es un PMI? Para entenderlo. Es una encuesta a gerentes de compra de empresas del sector que estemos analizando. En este caso, por ejemplo, el sector manufacturero se hace una encuesta a los gerentes de compra de las principales compañías y tratan de anticiparse lo que pasa en el mercado. Cuando este dato, este número, está sobre 50 puntos, estamos en una expansión en el sector. Cuando está bajo los 50 puntos, estamos en una contracción. En gran parte de la Eurozona, y de hecho en el conjunto de la Eurozona, estamos en zona de contracción. También en Japón, Estados Unidos sigue en una zona de expansión, pero lo interesante es que los datos salieron bajo las expectativas. ¿Qué significa eso? El mercado está esperando cifras mejores a las que finalmente resultaron. Por lo tanto, claramente eso indica que hay un mayor miedo, que claramente se puede venir a una desaceleración más potente de incluso lo que se estaría especulando hasta el momento actual. Acá en estas cifras solo faltan las de China, que salieron mejores las expectativas al fin de semana. Pero en general, en las otras economías salieron bajo las expectativas y en China salieron mejores tanto el dato privado como el dato público, que obviamente se le tiene más credibilidad al dato privado en China. ¿Qué ha pasado con datos importantes, sobre todo en Estados Unidos? Acá tenemos el inicio de viviendas, de la construcción de viviendas, y vemos cómo ha estado cayendo fuertemente, sobre todo a inicios de este año. Está en terreno negativo que no pasaba hace bastante tiempo, de que este cambio, de que se hagan más viviendas mientras pasan los meses, ha sido un diferencial negativo y con fuerza. De hecho, está en mínimos que no se habían desde el año 2011. Por otra parte, la venta de camiones clase 8, que son, esto se toma mucho en cuenta porque es un gasto mucho más caro, o sea, es un gasto mucho más potente, y también ha estado cayendo fuerte. Eso implica de que, de que las empresas, de que los inversionistas, los empresarios, están comprando menos, estos camiones están invirtiendo mucho menos, y eso se está viendo reflejado, sobre todo desde la última parte del 2018 hasta la fecha actual. Están mínimos que no se veían hace, hace bastante tiempo. Por otra parte, tenemos acá el PMI que es dado por ISM, manufacturero de Estados Unidos, y podemos ver cómo después de un buen año 2018 estamos en niveles bastante inferiores. De hecho, el año 2018 alcanzó niveles de sobre los 60 puntos, 60.8, o sea, en una zona de expansión clara. Hoy en día estamos los 55,3, estamos en expansión aún, pero claramente se ve un cambio en este impulso que tuvo el año pasado. Ya estamos en niveles inferiores que de los que se cotizó el año pasado, así que en base a eso también, o más que se cotizó, que se obtuvieron el año pasado, así que también estamos viendo signos de debilidad en el sector favoril de Estados Unidos. Y las proyecciones macroeconómicas están disminuyendo. Acá tenemos tres datos muy importantes, sobre todo los dos primeros, que es Producto Interno Bruto y la inflación del gasto al consumidor, que es la inflación que ve la Reserva Federal para su toma de decisiones. Entonces, tenemos que primero, la Fed bajó la proyección de crecimiento para el año 2019 y el año 2020, y también lo que es, en este caso, una empresa privada, que es Oxford Economics, está también disminuyendo sus proyecciones de crecimiento en Estados Unidos, y también de inflación. ¿Qué significa eso? Que están viendo, el mercado está viendo un menor dinamismo macroeconómico, y obviamente esto viene de la mano con una menor inflación, porque si es que hay menos demanda, obviamente los precios caen. ¿Por qué? Porque se genera un exceso de oferta de bienes y servicios. Al generar un exceso de oferta, los precios caen. ¿Qué significa eso? Significa que si los precios comienzan a caer y la Fed, por ejemplo, continuara subiendo la tasa de interés, implicaría de que desincentiva el consumo, desincentiva la inversión por una tasa de interés alta, y eso implicaría una menor inflación, que debería ser el principal banco central del mundo, en este caso la Fed, en base a ese escenario, a lo menos mantener la tasa de interés. Esa es la base. Incluso se está especulando ya de que podrían llegar a bajar la tasa de interés, especialmente si es que se hace mucho más potente esta desaceleración macroeconómica global. Las sorpresas económicas en Estados Unidos están en negativo. ¿Qué significa eso? Que cuando se espera un dato, lo más probable que ha pasado en el último tiempo, no lo más probable, lo que ha pasado en el último tiempo, es que la mayoría de estos datos han decepcionado. Las sorpresas negativas van a la parte baja, en color rojo, bajo los cero puntos. Las sorpresas positivas van en la parte alta, en color verde. Hoy en día estamos con datos que están decepcionando en Estados Unidos, que están saliendo bajo las expectativas, y con datos bajo las expectativas no existe un incentivo para que el Banco Central, en este caso la Reserva Federal, suba la tasa de interés. Insisto, incluso se podría empezar a barajar la alternativa de que disminuyan la tasa de interés. Y acá tenemos un gráfico muy interesante. Tenemos la divergencia de las políticas monetarias. Fíjense cómo en color amarillo tenemos la tasa de Estados Unidos, en color celeste está la tasa del Banco de Inglaterra, en color morado está la tasa de los depósitos del Banco Central Europeo, en blanco el de Japón, y el que está en ese color rojo es un promedio de las principales de economía del mundo, donde están las tasas. Claramente en Estados Unidos están bastante más elevadas. ¿Qué implica eso? De que en algún momento si se genera esta mayor desaceleración, tiene que bajar la tasa de interés Estados Unidos. Tiene que comenzar una política monetaria que sea expansiva, o más expansiva aún, y eso se generaría con bajas de tasas, porque ahí incentiva el consumo, incentiva la inversión, y claramente podría generar un nuevo dinamismo macroeconómico. Y acá vemos lo que son datos de indicadores líderes para las tres principales economías, Estados Unidos, la Eurozona y China, y en los tres están cayendo. O sea, estamos viendo que efectivamente los principales indicadores de las economías principales del mundo están debilitándose. Por lo tanto, es una ralentización, es una desaceleración que es generalizada en el mundo, especialmente en las principales economías a nivel global. Y acá, fíjense, en este gráfico tenemos lo que es el crecimiento económico de las economías emergentes en blanco y en color rojo de las economías desarrolladas. Previo a la crisis subprime, estábamos con niveles de crecimiento bastante importantes, sobre todo en las economías emergentes. Fíjense que está en color verde marcado, está en esa especie de rectángulo verde. ¿Qué pasa actualmente en los últimos años? Si bien nos se ve una caída importante, sí estamos en niveles mucho más bajos de, previo a la crisis subprime del año 2008. Por lo tanto, aún no se vuelve a ese dinamismo y en los últimos años, a pesar de políticas monetarias extremadamente expansivas, no se ha llegado a un crecimiento previo a esta crisis. Por lo tanto, aún hay coletazos y eso podría implicar que en el corto plazo se vea alguna mayor desaceleración macroeconómica. Y acá tenemos los cambios en la probabilidad de bajas de tasas de la FED. Este es un gráfico muy interesante porque en color verde claro está la probabilidad de que bajen la tasa de la FED durante todo el 2019 y enero del 2020, previo a su última reunión de política monetaria. Y para enero del 2020 el mercado está dando un 37% de probabilidad de que bajen la tasa de interés. Después de la reunión de política monetaria, donde la FED fue muy cautelosa y donde se está esperando que no se mueva la tasa de interés, disminuyeron sus proyecciones de crecimiento, disminuyeron sus proyecciones de inflación y en general ese escenario que se ve más desfavorable generó un cambio en el mercado. La probabilidad de alza de tasas para el 2018, perdón, para el 2019 y comienzo el 2020, enero del 2020, llega hasta el 80%. O sea, el mercado está viendo de que la FED en este año 2019 debiera bajar la tasa de interés. ¿Y por qué? Porque falta dinamismo en la economía y cómo se puede generar ese dinamismo con tasas inferiores. Tenemos por otra parte la inversión de la curva de rendimiento, que si vende este un gráfico de hace un par de días atrás, generalizando la semana pasada, porque actualmente esto ya volvió sobre los cero, en términos positivos. Esta inversión de la curva lo que nos genera es que posterior a que se invierte la curva, acá estamos hablando la de tres meses versus la de diez años, está implicando de que el mercado está viendo un escenario mucho más desfavorable a largo plazo, algo que no es lo natural. Y cuando ha sucedido anteriormente esta situación, fíjense que posterior a esto está en un color gris que no se nota mucho, pero después de que pasa el cero por ciento a la baja, se viene algo en color gris. Eso que está en color gris son las últimas crisis que han habido a nivel mundial, en este caso en Estados Unidos, porque claramente la última fue en Estados Unidos, pero que era un impacto mundial. Aproximadamente dieciocho meses después de que se genera este escenario, viene una crisis. ¿Qué está viendo el mercado hoy en día? Una eventual desaceleración. Hay una inversión en la curva de rendimiento, por lo tanto, se podría estar anticipando el mercado con una eventual crisis. ¿Qué es lo interesante de esto? ¿Y por qué no estamos hablando harto de la economía mundial? Porque el oro es un activo de refugio. Si el mercado está viendo que a nivel mundial se puede venir una desaceleración importante o alguna crisis, lo que va a buscar es refugio, no va a buscar un activo que sea más riesgoso. Y es por eso que hay un potencial importante en la cotización del oro. Y acá tenemos la curva de rendimiento versus las recesiones, un gráfico muy similar al anterior, pero está basado en el porcentaje de inversión de la curva. Actualmente, si se dan cuenta, no estamos en niveles tan elevados, pero sí la probabilidad de una recesión ya es mayor a lo que era durante el año pasado, por ejemplo. Así que también hay que estar muy atentos a lo que suceda con esta situación, que claramente va a generar miedo en los mercados y puede impulsar fuertemente la cotización del oro. Acá tenemos al oro frente al S&P 500, un activo de refugio versus un activo que es muy riesgoso porque renta variable pura. Y lo que tenemos es que generalmente, cuando el índice norteamericano tenía alzas, el oro bajaba. ¿Por qué es obvio? Teníamos que los inversionistas estaban buscando activos mucho más riesgosos. Por lo tanto, compraban índice, compraban acciones y liquidaban su activo de refugio, en este caso el oro. Pero en el último tiempo, esa, digamos, esa divergencia natural que tiene, se eliminó. Y de hecho, ya hay una convergencia y han tenido un movimiento muy similar. Acá la gran pregunta es qué irá a suceder. Y si vemos una mayor desaceleración a nivel mundial, lo que queramos ver es una caída en la bolsa, una caída en las bolsas generalizadas y un impulso mayor en el oro. Por lo tanto, podría volver nuevamente esta divergencia que tiene siempre el oro con las bolsas y se podría generar sobre todo si tenemos mayores datos que estén implicando alguna eventual desaceleración mucho más potente de la que se espera actualmente. ¿Qué ha pasado al oro frente al dólar index? Han tenido un comportamiento también que tienen una correlación negativa. Cuando el oro sube, los commodities en general bajan. ¿Por qué? Porque están dolarizados. Sobre todo los metales. Y en este caso, el oro también se ha visto como con un impulso del dólar se ve una debilidad. Actualmente, lo que queríamos empezar a ver es si la Fed abre la puerta a una eventual baja de tasas, se va a debilitar el dólar. ¿Ya? Eso va a suceder sí o sí. ¿Por qué? Porque siempre se habla de que el dólar es el, perdón, de que la tasa de interés de un país es el precio, entre comillas, del dinero. Por lo tanto, si vemos una baja de tasa o una eventual baja de tasa, el mercado se anticipa y empieza a liquidar dólares. Por lo tanto, esa eventual caída en el dólar también apoyaría un mayor impulso en la cotización del oro. No solamente por desaceleración y por ser un activo refugio, sino que también por una eventual mayor caída en el dólar. Y acá se ve claramente cómo tienen estos movimientos que yo siempre le he llamado como reflejo en el agua. Cuando uno se ve para abajo, el otro se ve al alza. Entonces, en base a eso, una eventual caída del dólar debiera generar una apreciación en la cotización del oro. Vamos a ver entonces algunas oportunidades en el oro y en otros activos bastante interesantes. Partamos con la oportunidad técnica en el oro. Está muy cerca de los 1.280 dólares, o se acercó bastante a los 1.280 dólares la cotización del oro, donde tiene un piso importantísimo. Primero está el 38,2% de retroceso de Fibonacci, que para los que son más entendidos análisis técnico, se utiliza bastante en las correcciones. Inclusivamente fue un gran impulso, se dio una corrección del oro y efectivamente alcanzó este 38,2%. Adicionalmente es una zona de soporte por mínimos anteriores, entre los 1.280 a 1.275. Y adicionalmente a eso, en los 1.275 pasa la media móvil exponencial de 200 días, que también es bastante importante para los diversos activos que funcionan como soporte o como resistencia, en este caso como soporte. En términos de estos niveles actuales, bueno ahora ya está rebotando, está en los 1.287, podríamos ver algún impulso mayor. Creo que tiene un soporte importantísimo en estos niveles, cerca de los 1.280, perfectamente puede ir a buscar los 1.300 dólares en los próximos días si se concreta una mayor desaceleración global, sobre todo si mañana conocemos datos débiles en Estados Unidos en materia de lo que es el empleo. Y después de esos niveles, los 1.300, tienen los 1.346 y 1.366 dólares como siguientes techos técnicos, como siguientes objetivos, si es que se concreta una mayor desaceleración mundial, si es que la Fed abre la puerta a una eventual baja de tasas y si es que seguimos conociendo datos débiles en Estados Unidos. Fíjense también otras alternativas. Acá tenemos Newmont, que es una minera y lo comparamos con la cotización del oro. ¿Y por qué lo comparamos? Porque es una empresa, perdón, es una minera que lo que extrae es oro, ¿ok? Por lo tanto, si el precio del oro sube, las expectativas son de que van a repartir, van a tener mayor utilidades, van a repartir más dividendos y la gente compra esta acción. Si el precio del oro baja, implica que va a ganar menos dinero la empresa, por lo tanto, se liquidan posiciones. Y acá tenemos la ventaja que tenemos, es esta acción en la plataforma. Y tiene un mnemotécnico que es NEM. Y estamos justo en una zona de techo técnico, 15,65, 15,80 dólares aproximadamente. Tiene un techo importantísimo. En caso de romperlo al alza con mayor impulso en la cotización del oro, perfectamente, perdón, dije 15, eran 35,8. Perfectamente pudiera buscar los 37,55, 38,55 en el corto plazo. Y por qué no ir a buscar incluso los 40 dólares si es que se viene un impulso mucho más fuerte en la cotización del oro. Otra minera que es la más importante de oro a nivel mundial es Barran Gold. También tiene un movimiento muy similar, como se puede apreciar en el gráfico, con respecto al oro. Y acá también tenemos una alternativa bastante válida. Está una directriz alcista, marcadísima. Acá sí estamos cerca de los 17,70 dólares. Podría ir a buscar los 19,40, 19,50. Podría ir a buscar los 20,50 posteriormente. E incluso ir a buscar niveles superiores, 22, 23 dólares. Si es que se mantiene el impulso del oro. Esta, el neumotécnico es TSE.ABX. ¿Y por qué es TSE? Porque es de la bolsa de Toronto, ¿ya? De la bolsa de Canadá, que es Toronto Stock Exchange. Por lo tanto, pueden buscarla en la plataforma, la van a encontrar y se ve una alternativa bastante válida si es que ve un mayor impulso en el oro. La ventaja de esto es que se puede operar el commodity, el oro, que lo tenemos como spot. Se pueden operar acciones, tanto la acción norteamericana como una acción canadiense. Y también se puede operar el dólar con el franco suizo. ¿Y por qué? Porque la matriz exportadora de Suiza, dentro de toda su matriz, el principal componente exportador es el oro. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, que se puede asociar un poco más, en Chile el principal producto de exportación por lejos es el cobre. ¿Qué pasa cuando sube el precio del cobre? Si sube el precio del cobre implica de que van a entrar, el mercado se anticipa, que van a entrar más dólares a la economía chilena. Por lo tanto, si van a entrar más dólares a la economía chilena, el dólar se debilita por un eventual exceso de oferta de dólares. Con Suiza y el oro pasa exactamente lo mismo. Si vemos un impulso en el precio del oro, automáticamente el mercado anticipa que van a entrar más dólares a la economía suiza. Por lo tanto, el dólar se debilita frente al franco suizo. Y acá tenemos la correlación muy potente que ha tenido el oro frente al dólar y el franco suizo. Acá tengo invertido al dólar con el franco suizo para que se vea bien el movimiento, que es prácticamente un, digamos, una sombra el uno del otro. Pero fíjense que en último tiempo he tenido una divergencia. En último tiempo no ha seguido este patrón, que es bastante típico que se da en el oro frente al dólar con el franco suizo. Por lo tanto, acá las preguntas claves. ¿Para qué parte de ir a buscar el oro o el dólar con el franco suizo? Y la respuesta es súper sencilla. Como acá lo tenemos en, digamos, está invertido, un impulso que se vea en el gráfico significa que está cayendo el dólar con el franco suizo. Y si vemos a una Fed mucho más cautelosa, va a debilitar al dólar a nivel global. Y adicionalmente, si vemos un impulso en el oro por activo refugio, también va a debilitar al dólar frente al franco suizo. Eso implicaría de que es el dólar con el franco suizo quien tiene que ir a buscar ese movimiento. Que en este caso sería el alza en el gráfico, pero como está invertido sabemos que a la baja. Y a la baja perfectamente pudiera buscar los 0.99, bajos son niveles los 0.9810, 0.9720, especialmente si rompe esta directriz alcista de corto plazo. Estaría haciendo incluso una especie de doble techo que faltaría confirmación aún, pero eso es una figura que perfectamente podría dar una señal bajista, una señal vendedora en este par de divisas. Insisto, sobre todo con mayor impulso en el precio del oro y también si es que vemos una debilidad en la cotización del dólar por una Fed que sea mucho más cautelosa. La ventaja de esto es que no solamente tenemos el oro para ver como alternativa, tenemos dos mineras, una estadounidense, o sea una que transa en la bolsa de Nueva York, otra que transa en la bolsa de Toronto y también una oportunidad con un par de divisas. Así que en base a eso perfectamente se pueden aprovechar estas alternativas. Dejo unos minutos para, o algunos segundos para que me hagan alguna pregunta, yo feliz de responderles, así que espero alguna eventual consulta sobre la presentación. Les doy aquí algunos segundos, no se preocupen. Parece que no hay preguntas. Espero que sea algo bueno. Bueno, cualquier duda o consulta por supuesto pueden hacerse llegar a su ejecutivo analista. Feliz lo va a atender, feliz le voy a aclarar alguna duda, así que no se preocupen. Y sí, parece que no hay ninguna pregunta. Bueno, les doy las gracias por estar ahí, ahí llegó una pregunta, perfecto. Justo me voy a despedir y ahí llegó una pregunta. Veamos. ¿Sería lo mismo invertir en franco suizo que en oro? Efectivamente, no es que sea lo mismo, va a tener un movimiento bastante similar por ese efecto que les comentaba en términos de del ingreso de dólares a Suiza con un mayor impulso del oro. Obviamente lo que va a generar es que se debilita el dólar frente al franco suizo. O sea, se aprecia el franco suizo frente al dólar. Por lo tanto, claramente sería, no sería lo mismo, pero sería bastante similar. ¿Para cuándo ves aproximadamente esta posibilidad? Creo que en el corto plazo se podría generar algunas señales de mayor debilidad macroeconómica. Sobre todo, mucha atención mañana, que se conocen datos de empleo en Estados Unidos, que es el dato más importante que está calendarizado. Si es que los datos decepcionan, claramente podríamos empezar a especular una mayor desaceleración macroeconómica, situación que podría generar el impulso para el oro y la debilidad para el dólar, porque implicaría que la Fed incluso podría llegar a bajar la tasa de interés este año. Ojo con los datos de mañana y también, por supuesto, con la próxima reunión de la Fed, que ya falta bastante, la última fue hace poco, pero de todas maneras son los puntos claves donde hay que fijarse en los eventuales movimientos que hagan los principales bancos centrales. ¿Cuándo? Es imposible saberlo, pero sí creo que podría pasar en el corto plazo, a lo más, un mes, un mes y medio, dos meses, si es que seguimos con signos de debilidad macroeconómica. Otra pregunta por acá, ¿es esperar una desvalorización del dólar frente a la moneda de economías emergentes? Si se concreta este escenario, para mí sí. Sobre todo, si es que entramos a un escenario de desaceleración, si entramos a un escenario en que la Fed podría bajar la tasa de interés, y si es que hay un acuerdo entre Estados Unidos y China. Eso para mí dirá que es un impulso importante, no solamente en las monedas emergentes, sino que también en activos de economía emergente, por ejemplo, en algunos ETF. Tenemos en la plataforma el ETF de la bolsa de China, tenemos el ETF de la bolsa de Chile, el ETF de la bolsa de Brasil, y también podrían verse bastante atractivos como oportunidades, si es que se alcanza el acuerdo entre China y Estados Unidos, que al parecer es inminente. Ahora, ¿entrar apenas se concreta este acuerdo? No, yo no recomiendo porque por lo general hay una situación que se llama compra con el rumor y vende con la noticia. Podría darse alguna eventual corrección pequeña de algunos activos delegados a economía emergentes, pero obviamente que la buena noticia ya primaría, sería mucho más importante, y debería generar un impulso durante este año para este tipo de activos, para monedas de economía emergentes y también para algunos activos como algunos ETF de bolsa de economía emergentes. ¿Alguna otra consulta? Ahí parece que ya respondí todas las que han llegado. Le agradezco a César, a Víctor, a David, a Carlos, a Beatriz y a Pedro por su aporte, también por las preguntas que me han hecho. No sé si tiene alguna otra consulta, alguna otra duda. Parece que no. Bueno, como les comentaba, cualquier duda que tengan perfectamente se la pueden hacer llegar a su ejecutivo o a su analista. Les agradezco por haber estado ahí, espero que haya sido de su agrado la presentación, que les sirva para su toma de decisiones, y por supuesto que nos encontramos en una nueva ocasión, en un nuevo webinar con algún nuevo tema que esté relacionado con la contingencia. Que tengan una excelente tarde y nos vemos en una nueva ocasión. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.